Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los moviles actualmente los recorridos pertenecen al CPC. aparte del CPC yo dispongo de un mueble que hace refuerzo en la zona que hace falta se encarga de el cuerpo médico, se encarga el control no detenido y la parte administrativa de la dependencia. La idea de crear el CPC fue justamente eso, que los móviles no sean afectados a la parte administrativa. Llevar el cuerpo médico, pericias, etc. actualmente los móviles del CPC no están afectados a nada de eso por eso, eso se encarga la comisaría con el móvil que tiene y la comisaría tiene un mínimo de personal para reforzar algún cierta zona centro comercial, el móvil que funcione y después toda la parte administrativa cada vez que entra una persona perdida hay un montón de trabajos que se hace con la parte administrativa de la comisaría en la calle CPC tiene solamente los móviles del CPC, yo tengo gente caminante, en el centro hay 3 y en otras zonas también hay que tener ¿Cuánto? ¿Comisario? Hay un total de 7 efectivos caminantes ¿A quién no le parece que ponga gente? No, no, es todo lo que yo tengo Bueno, pero a ver, escuchemos a que como es comisario, ¿qué exige al gobernador? ¿Hay una nueva policía en formación? ¿Qué plan hay? Porque queremos saber qué plan hay para esta gente ¿Cómo le tenemos que llevar ahora cuando se acabó? Sí, sí, obviamente, yo le explico eso En esta época estamos en primera etapa de transición Han escuchado seguramente por los medios que este fin de año se recibieron 10.000 efectivos Es la primera vez que ocurre Y de ahí para atrás había dos escuelas, la Bucetich y la Danca Por un tope de 1.200 efectivos anuales para toda la provincia de Buenos Aires Era el tope que tenían Se dieron cuenta de eso y eran escuelas descentralizadas Y este año por primera vez, atrasado o no, obviamente Hubo un egreso de 10.000 efectivos 10.000 efectivos puede ser un número más grande En toda la provincia de Buenos Aires es una gota de agua Claro, ¿me entiendes? Bien, aparte a eso lo que se suma y lo que sí se va a notar Es que en este momento están cursando entre 500 y 600 alumnos En la escuela municipal de formación policial ¿Qué es el destino? Tiene el destino de las 9 comisarías de Quibes Y ahí si sacan la cuenta, sí Porque, por ejemplo, de los 10.000 efectivos acá en esta comisaría recibimos 8 Esos 8 hay que repartirlos en 3 turnos Ahora, ¿a poco cuánto vas a mandar? A la subcomisaría de poco ¿A poco se mataron de los 10.000? 3 No, 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 porque el año pasado nos dijeron que no mataban por eso en el mundo. Yo no juro ni critico, yo hablo con la realidad. Diferente va a ser el egreso de la fuerza municipal, con una que son 500 para 9 comisarías, se va a hacer mucho más, se va a notar muchas referencias, eso va a ser, a mediados del fin de junio es el primer egreso. Eso es lo que nos dijeron la otra vez. Por eso le digo, y otro cambio que está en camino, que en parte ya está, es, dividieron Quilmes, por ejemplo, antes de departamental, Quilmes abarcaba Varela y Verazategui también. Hoy por hoy Quilmes es Quilmes. Varela es Varela, Verazategui es Verazategui. Una pregunta, ¿a las zonas también cómo las tratamos? O sea, cuando sacaron todas las cuadrículas de todas las zonas, son 45 zonas y las retiraron en el CPC, bajando una sola persona, también se dieron cuenta que es muy grande. Es un movimiento de personal muy grande, son ciento y cinco de efectivos cada relevo, y por ahí es muy difícil de controlar. Dividieron Quilmes en dos partes, Quilmes este y Quilmes o este, con dos distritos y con dos CPC. Los dos distritos ya están funcionando. La mitad de la comisaría de Quilmes dependen de un distrito y la otra mitad de otro, Quilmes este y Quilme o este. Y lo que próximamente va a empezar a funcionar son dos CPC, CPC Quilmes este y CPC Quilme o este. Y lo bueno de por ahí de todo eso es que se van a llevar la cantidad de zonas de 45 a 60. Los 60 móviles ya están. Mandaron 58, Toyota, de esas 0 kilómetros que ustedes ven que se ven bastante ahora, renovaron toda la pastilla de móviles. Tengan en cuenta que un Boeing policial dura dos años, un auto en policía dura dos años, no dura más que eso. Se renovó las ranches, las ranches que quedaron que estaban en buen estado se están reploteando para repartirlas por las comisarías. Y cuando se creen los dos CPC van a pasar, como les decía, de 45 zonas a 60. Cada CPC va a tener 30 zonas. A nosotros nos acaban de sacar a las comisarías un promedio de 4 o 5 efectivos para cumplir con ese plan. No tengo la fecha exacta que se va a poner, pero es inminente. Porque eso es un plan, no está hoy en día funcionando. Es lo que se quiere hacer y lo que están anunciando hace dos meses que van a ser... Un plan ya hace dos meses, pero por ejemplo, los del distinto ya son vidas. Los del distinto ya son vidas, son vidas, se paga el dinero. En conclusión, ¿cuál es su idea, cuál es su proyecto a aplicar? ¿Qué le decimos a esta gente? La sociedad de la comunidad. El proyecto, nosotros la burro lo hicimos, se puede elaborar. ¿Qué le empieza a hacer después de esta reunión? Usted tiene que tener en cuenta que acá, yo, y tenga en cuenta y tenga la plena seguridad. Que todo lo que me dice, yo lo vuelvo a la calle y todo lo que mantengo reuniones con los vecinos, trato de solucionárselo. Es mi compromiso, es mi trabajo. Obviamente no me agrada que pase esto. Me duele como funcionario y me duele como persona. Yo, cuando tengo una reunión con los vecinos, asumo un compromiso y trato de cumplirlo. Yo hace dos años y medio que estoy acá. Sí, yo vine dos veces a ver con usted y nunca lo encontré. ¿Cuatro? ¿Y nunca qué? Nunca lo encontré. Porque me arrinconaron en Castro Barro y Belgrano. Venían por una camioneta y me pusieron en la sala de armas. Pero usted está bien. Puede que yo no esté, obviamente no estoy las 24 horas. Pero, así como está la... Esa es mi oficina. Así como está la cuarta hora, esté o yo no adentro. ¿Quién está? ¿Quién está? De todas maneras... Si no estoy yo, está el segundo jefe y si no está el segundo jefe, ahí está el jefe. Entonces, a ver, nos llevamos el compromiso. Yo voy a venir en su exigencia para el jefe. Un minuto, un minuto, un minuto. Yo lo que necesito es una continuidad y problemas específicos que yo pueda solucionar con los vecinos. Yo me comprometo a hacer una agenda con usted. De una vez por mes venir a reunirme yo, yo con el mapa de delitos que usted organizó con los vecinos, vengo yo y una vez por mes lo que necesito es que usted me ha recibido. la conversación. Yo también... Yo me sigo a todo. Porque yo tengo que que me contestaran con los vecinos. Porque yo llamo. Yo se lo contesté. Bueno, listo. Así está vos también. Ah, pero eso ahora está. Bueno, pero comprometan así, chica, vení. Hagamos algo que...